Vamos a hermanos, Padre que estás en los cielos, santificados en tu nombre, gracias te damos Padre bendito por un nuevo amanecer primeramente que nos has permitido en esta mañana, Señor. Te damos las gracias igualmente por habernos permitido llegar a este lugar, Señor, una vez más, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, venimos a reunirnos, Señor Padre, a exaltar tu santo nombre, Señor, glorificarte, Señor, y escuchar tu palabra. Gracias te damos Padre bendito, te pido que me digas este servicio, Señor, y que traigas a los que vienen en camino con bien, Padre, para que se puedan unir a nosotros, Señor, y gozarse igualmente. Gracias Padre, te damos el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están bendecidos hoy? Amén, amén. ¿Cuántos están listos para gozarse? Amén. Ok, entonces dígale, me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, y porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me gozaré, me alegraré, y cantaré al Señor, y porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me gozaré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me gozaré, me gozaré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me gozaré, me gozaré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me gozaré, me gozaré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me gozaré, me gozaré, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dígale, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Dígale, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Dígale, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Y te alabaré, tú eres mi amor, y te alabaré. A ver, ¿cuántos se acuerdan de esas canciones? Dígale, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Dígale, me gozaré, me gozaré. Dígale, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Dígale, me gozaré, me gozaré. del brazo de su salvación. Y me gozaré, y me alegraré, con mi lado escribo a las bodas, a mi rey pronto veré. ¡Aceite! ¡Ponga aceite y pida, Señor! De tu fuego en mi corazón, ¡Ponga aceite y pida, Señor! ¡Mira para a mi bajo! ¡Y ponga aceite y pida, Señor! ¡Tení que en mi corazón! ¡Ponga aceite y pida, Señor! ¡Mira para a mi bajo! Y me gozaré, y me alegraré, en mi avespino del mismo tiro, del gozo de su salvación. Y me gozaré, y me alegraré, con mi lado escribo a las bodas, a mi rey pronto veré. ¡Y me gozaré, y me gozaré, y me alegraré, en mi avespino del mismo tiro, del gozo de su salvación. Y me gozaré, y me alegraré, con mi lado escribo a las bodas, a mi rey pronto veré. Y el Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, Shalom, sea la paz. Una vez más. Y el Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, y Shalom, sea la paz. Y a sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus progresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. Y el Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, y Shalom, sea la paz. Y el Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, y Shalom, sea la paz. Y a sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus progresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. Y a sus amigos restaurará, Shalom, sea la paz. Sus progresiones olvidará, en Jerusalén sea la paz. Y en Jerusalén sea la paz. En Jerusalén sea la paz. Unos cantos viejitos, ¿verdad? Y no podemos esconder nada de nuestro Dios. Siempre su mirada está sobre nosotros. Y Él mira más allá de lo que nosotros podamos pensar, podamos imaginar. A veces, a pesar de todos nuestros temores, que podemos enfrentar día con día, la paz del Señor nos rodea, y nos hace sentir que Él está cerca de nosotros, mientras más le buscamos. Amén. Así que, digamos con la presencia del Señor, y dígamosle, Señor, Tu mirada, es la que está sobre mí, es la que me guía y me llena de paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin Ti, confía en el Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí y me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin Ti, que no soy nada sin Ti, oh, fiel Señor. Que todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Sé que lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar Que tu mirada ha puesto en ti Me llena de tu paz Tu mirada ha puesto en ti Me llena de tu paz Me llena de tu paz El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Y junto a aguas de reposo Me pastoreará Me llena de tu paz Me llena de tu paz Y yo sé que no puedo negar Me llena de tu paz Y yo sé que no puedo negar 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 Me llena de tu paz Y yo sé que no puedo negar Y yo sé que no puedo negar El Señor es mi pastor Y yo sé que no puedo negar Y yo sé que no puedo negar Y yo sé que no puedo negar Hay momentos que no queremos que se terminen Cuando estamos en la presencia del Señor Queremos que siga y siga y siga y siga Y yo sé que no puedo negar No alcanzar Para decirte lo que siento Bendito Salvador Hay momentos Yo sé que no puedo negar Las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Y hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que has hecho Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que haces Y todo lo que haces Señor en cada una de nuestras vidas Señor Lo que has hecho Ayer Lo que has hecho Hoy Lo que hagas Padre bendito Padre bendito Yo te agradezco Yo te agradezco Yo te agradezco